Real Santa Cruz se prepara para abrir la fecha 18 de la Liga Tigo. El merengue tendrá que visitar a Palmaflor en Villatunari este viernes desde las 20 horas. Para este compromiso el cuerpo técnico ya podría contar con la mayoría de los nuevos refuerzos que llegaron en este mercado de fases. Que son el colombiano Guillermo Deniz, el haitiano Shilof Bachelus, los nacionales Alan Mercado, Anderson Rey Salinas y Raúl Ardalla. Sin embargo, no estaría su última incorporación, Jorge Carreón, el boliviano que llega desde el ascenso de España cuando jugaba en el San Andru. Real Santa Cruz inicia esta jornada en el sexto lugar de la Liga Tigo con 25 puntos. Unos llegan, otros se van. Es el caso de Moisés Villarroel que hoy día emprendió viaje junto a su representante a territorio colombiano. Donde lo esperan para revisión médica y firma de contrato en el Club Águilas Doradas de la Primera División. Equipo en el cual recientemente asumió como entrenador César Faría. Será la segunda experiencia de Moisés Villarroel en el extranjero, luego de que muy jovencito formó parte en principio del equipo juvenil. Y también una temporada del equipo principal de la Universidad de Chile entre los años 2015 y 2016.